¿Qué pasa, gente? Ah, no, que esto no es la presentación. Otro día me ha pasado lo mismo que en el otro vídeo, gente. No pasa nada. Estamos aquí en el quinto capítulo... Somos a Rivera Rivera. En el quinto capítulo de la serie de dos noobs buscando... Vale, qué fino me ha salido, ¿eh? Dos noobs buscando una victoria, gente. Claro que sí. Emisorio 5, ¿eh? Estamos aquí con el señor Daruga. Let's fucking go, gente. Ahí estamos. Y vamos a darle cañita a ver qué pasa en esta partida. Estamos empezando, ¿eh? No hemos ni calentado ni nada. Estamos a lo que viene siendo empezando. A jugar. No hemos echado ni partida de calentamiento ni nada. Nos vamos con la pipa y... ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, tenia! A ver lo que sale. Así de natural. ¿Y qué es el comienzo? Que ahora lo ves. Espero que esté teniendo la serie en alguna acogida. Eso es. Eso es. De hecho, el primer capítulo de la serie tuvo bastante buena acogida. Esperemos que siga igual. Y aquí abajo tenéis el canal de Daruga. Que, claro, si no veis los capítulos de su canal y los míos, os perdéis el hilo de la cuestión. Así que tenéis que ir a ver sus canales. Y suscribiros. Ya que pasáis. Coño. Yo espero que me hicimos otro capítulo y no tengas ninguna acogida. Gente. Madre mía. Esperemos. Yo estoy seguro de que eso va a ser así. Porque es que a la gente le mola. A la gente le mola ver a los noobs ahí haciendo el paracala. Por aquí, por el mundo de Fornite. Sí, irritándonos con el juego de mierda. Así que a ver, qué tal sale. Yo he caído de tal manera, compañero de Daruga, tan mal que es que he caído detrás de esta loma de aquí. Y él tiene que dar toda la vuelta entera para llegar a la casa, macho. Acabo de llegar ahora. Es que hasta para eso faileamos, es que no me lo creo. Entre estos, los capítulos del Minecraft que son unos faileos constantes, de verdad, tío. Ya va. Si no sabéis de qué hablamos, ya sabéis. Es que el Minecraft es faileos constantes, es que de verdad. Pero capaz a mí en el capítulo no es normal. Pero lo intentamos, lo que pasa es que nos salen mal las cosillas. O bien, o nos salen mal y luego salen bien. Es que así no los veis, es muy difícil de explicar. Tienes que ir a verlo. Claro, es que tienes que ir a verlo y dejarle ahí y suscribirlo. Así que no te lo vas a ganar. Like o subscribe. Let's go. 100% bilingüe. Hombre, es que tengo un canal bilingüe. Ay, pero más gente, no me interpretéis como un bilingüe porque no sé hablar ni casi español. Pienes a hablar inglés, ¿sabes? Pero se intenta, se intenta. Aquí hay una M4, ¿cómo vas, compañeros de armamento y eso? Sí, lejana. Yo tengo la escopeta enamorada, una azul y una pectorilla. Porque me llevo una pama azul con todo el cariño de mi corazón, pero ya no. No, tengo una de la azul la de la otra, de las que no son pambes. De las que son... Mejor todavía. De las botas rojas ahí, de las que son rojas. Ah, vale. Pues aquí hay una pama en esta casa. Por si la quieras. Sí, y luego tengo otra de las polluas. La de táctica. Ah, pero yo también la tengo. Ah, ya pues ya está por nada. ¿Qué casa nos queda por luchar? Por si estamos muy fuera de la zona, ¿eh? Pero a ver que es un minuto 30 todavía para que avance. A mí me falta un arma de... Dejado al alcance, por es que madre mía. Un M4 también había en la casa que te he marcado yo, pero vi. Todas las casas han bloqueado tú ya, ¿no? Sí, pero tú pillas de a todas las casas tan caras. No, aquí no, aquí no. Sinceramente estoy un poco perdido de cuál hemos looteado y cuál no. Y la última de esto se lootea. A partir de la última, ¿no? Bueno, la primera, claramente. Como vení yo para acá, como los tontos. Y ahí al revés. Ah, re repana. Pero bueno, voy para allá rápidamente. Un coquillo y un cofre. Tan tonto no soy. Uf, uf. Madre mía. Una Aka y unas Coca-Colens. Me las voy a llevar, por supuesto. Me parece un nice. Eso a ver, mira. Yo tengo aquí a mi gata jugando con la ventana con un mosquito que hay o algo. No lo deja entrar, ¿eh? Es lo que apelería yo la gata, tío. Te está defendiendo de las picaduras de los mosquitos. Así es que como quiera su dueño, ¿eh? Increíble. Te lo juro, ¿eh? Hombre, es que no lo queremos. La de comer, la de cama, la de todo. Más que nada es la comida, es que... Esqueroso. Mira, Kevin, por aquí. La tengo, tengo verde. Aquí hay un subfusiles resilenciado y un bote, por si lo puedes llevar. Bueno, y uno... Sí, fusi, mejor. Y uno es mío. Me he dejado para del juego. Me he dejado para en venta. Vente para acá, compañero. Nos echamos la Coca-Cola. Y ya... Me he dejado todo a tope. Me llevo los mini estos. Y aquí hay un rifle de estos, por si lo quieres, que sé que a veces las cogí. Uf, es que tengo dos copias. Esperate. Me llevo los mini. ¿Me he hecho el escudo y cojo esto? Sí, chátelo, chátelo. Bueno, uf, pero va a perder un escudo entero. No, espérate, no. No voy a doble escopeta, paso. No voy a doble escopeta. Voy a ir así. Yo tiraría ya a acompañar lo que viene de la tormenta, ¿eh? Sí. Vamos a darle a fucking go. Vamos a caer en la zona sin pelea, ¿eh? Raro en nosotros. La verdad es que sí, ¿eh? No estoy en suerte en ese sentido. Tengo un jumpa también. Ah, me di conmigo. Yo creo que ha jugado más de agrada, ¿eh? Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé yo. Está temprimado en parado, por si hay que ponerlo. Sí, sí, sí. Siempre ready, nunca in ready. Efectivamente. ¡Qué calor, boludo! No, calor con cojones, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Por cierto, gente, acabo de pensar que... Uy, me creí que era una persona ahí. Esto nunca lo hemos dicho, pero no voy a decir tampoco... Bueno, tampoco pasaría nada, pero vamos. Creo que lo he dicho ya... A ver si se habla primero, ¿no? Alguna vez he dicho dónde vivo, ¿no? Pero Daruba y yo no vivimos en la misma ciudad, ahora mismo. Así que grabamos desde lugares diferentes. Entonces, donde él vive suele hacer un poquillo más de frío que aquí, la verdad. Bastante. Ahora la gente se pensará, hostia, vive en Alaska, no sé qué. Vive en Andorra. No, 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 no. Ahora todavía no. Es broma, gente, es broma. Hostia, tío. Hostia, qué malcada. I'm so sorry. Qué comis atirado. Yo he pillado una piedrecilla de esta. Viene ya la tormenta, ¿eh, compañero? He pillado un picantillo. Bueno, también es bueno. Yo creo que llegamos con los picantes y eso, ¿eh? Es posible, yo creo que sí. Pero tírale ya porque te estoy viendo ahí en el minimapa. No, 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 no. Madre. El combo-wombo. El combo-combo-wombo. Madre mía, loco. ¿Nos metemos en... en Gotham, tío? O va a ser una locura. Bueno, yo voy a entrar para cruzar. Sí, vamos a cruzar por ahí en esa locura, la verdad. Vale. Qué miedo va Gotham, ¿eh, gente? Va a ser increíble. Está un mal drollaco, ¿eh? Está taquito oscuro con las polas de policía, que sí. Pues no sé qué. Tres estructuras que ha habido gente aquí, que se no sé qué. Es que, ya, pues si ha caído gente aquí. Vuelta de vara. Yo he coge a Héctor que por aquí he tirado. No lo llevo, a mí. Pasamos de largo, ¿no? Básicamente. Sí, una que azul, pues si la... Buah, prefiero la de M4. Vale, una panada azul. Este es un fusil, el otro un raro. Vale, el nuevo. Y el nuevo no, bueno, el antiguo que la meto otra vez. No la he llevado. Pues qué azul, y es que tengo silenciada gris. Hay un cofre, loco. Píxalo, píxalo. Uy, allí madera. Otro bote. Tengo nueve granadas. En verdad podría tirarla y llevarme el bote, ¿eh? Pero I don't know. No, llevo... Me llevo la granada. ¿Sabes que encuentras parábola? ¿Puedes sacar el planador como tú quieras, Gotham? Sí, sí. Ya aquí no. Si se le debatran con planeador y se le debatran, ¿se te quitarás planeador que te ganas de boca y te matara? Eso lo he pensado yo también, ¿eh? Pero no sé. No creo, ¿no? Sería muy fail. Por parte de Epic. Hombre, Epic tampoco. Me tiró un robo en el juego, Kevin. Tampoco no. De hecho, están todavía los robo esos malignos. Asquerosos. Por eso. Me tiró un robo en el juego, ¿eh? En que no sé yo. Cuán cuerdo están. Así que nada, pues... Tiene pinta, Daruva, de que estas ya sean las típicas partidas. Que no vamos a ver a nadie hasta que lleguemos a la final. Y nos van a crujipipos en la final. Pero bueno. ¿Tú crees? Por lo que llevamos, tiene pinta. No hemos visto a nadie todavía. Llevamos ya un ratazo de partidas. Mira. Justo delante creo que me pego el tiro por ahí. En él. Pero tienen Franco y nosotros no. Pues yo por lo menos. Liado. Míralo. ¿Lo pegas allí? Lo pego. Sí. ¿Qué hacemos, compañero? Te estás pegando con el otro, creo, ¿eh? Vamos a acercarnos más. Vamos a acercarnos más. Sí. Pero, pero le pudo pegar con el de la que más está de lejos, pero es que el gilipolial no es un Franco, entonces no le matamos. Ya. Creo que nos podemos acercar, ¿eh? Podemos hasta dispararle, que lo llevo está aquí en mitad, ¿eh? Míralo. ¿Lo ves? hay mucha gente aquí compañero pero mucha y vienen otros volando por detrás han tirado aquí dos derechas yo he reventado uno cuidado con esto que nos pueden reventar y viene uno volando a ver si puedo editar esto lo tengo aquí y me ha reventado pero no te pongo que echaste un mini compañero y viene la tormenta compañero estaría guapo que te pudiese hacer el diampa si pero ah como lo puedo venir rapidamente ahí como pueda dar muerto uno, muerto para acá muerto, muerto eh muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto si, 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 si y yo a 3 madre mía loco se nos olía 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 huye 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 uff uf 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 consultants, estamos ahi con los francon cuidado eh No va a ganar Hay que avanzar, 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 loco A una de vida que estoy muerto No llego ni de coña, chalao Loco, y yo tampoco Allí venda, ahí enfrente, pero que va, que va, que va Madre mía No me lo creo, gente No podría ser esto, verdad, tío No me lo creo La que le hemos liado a alguien, me la ha sido tu guapa, tío Nos hemos cargado Compa, no llega Me he caído Me he caído en el borde Me he caído en el borde Qué mala suerte, gente Así son nuestras aventuras en Fortnite ¿Qué vamos a hacerle? Me he caído en todo, tío Me he caído en todo Me he caído en todo, gente Me he caído en todo, de verdad Aquí tenéis el quinto capítulo de la serie Tenéis que ver esto, gente Son dos noobs en busca de la victoria Lo que nos pase lo vamos a subir Así que nada El siguiente capítulo lo tendréis en el canal de Don Danuba Así que ahí a verlo Ya sabéis que lo tenéis en la descripción Lo repito y lo re-repito Y nada Espero que os haya molado el vídeo Que hayáis reído con nuestra masqueada A ver, la jugada esa del final está o épica, eh A ellos, mojales con vida o no de vida Y con esta frontal no ha sido lo que hay Ha estado bien, ha estado bien Así que nada, gente Espero que hayáis rey un rato Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!